Hola, en este video voy a explicarles que es un equipo de prototipado rápido, también llamado de impresión 3D y como se utiliza. Básicamente, un equipo de prototipado rápido lo que nos permite es materializar en forma inmediata nuestros diseños, sin tener que utilizar maquinarias o fabricar costosas matrices para tener un prototipo. Para comenzar, vamos a necesitar un archivo digital que podremos generar ya sea mediante un programa de K3D comercial o libre, o bien mediante un escaneo realizado con un escáner tridimensional. Una vez que tenemos nuestro archivo 3D, importaremos este a un software que nos va a permitir generar el código G o código ISO que utilizará la impresora. Este software, en nuestro caso el Scanforge, el cual es libre y de código abierto, seccionará nuestro archivo 3D en capas y va a generar las instrucciones que le indicarán a nuestro equipo cómo realizar la pieza. Este código no es más que un archivo de texto con instrucciones en código G. Además, este programa nos permitirá setear previamente muchos parámetros, como ser el espesor de las capas, la velocidad de impresión, la temperatura, el porcentaje de solidez de la pieza, y muchos otros que van a definir las características y la calidad de nuestra pieza o prototipo. Al llegar a este punto, habremos llegado al paso del procedimiento en el cual podremos copiar nuestro código a una tarjeta de memoria SD. Nuestra impresora usará la información contenida en la tarjeta para imprimir. Ahora podremos ver cómo está construido nuestro equipo. ¿Qué elementos compone nuestro equipo de prototipado? Para empezar, tenemos una electrónica que procesa la información contenida en la tarjeta SD, traduciéndola en impulsos eléctricos que alimentan los motores paso a paso que mueven las correas dentadas que a su vez transmiten movimiento a la mesa de impresión, al cabezal y al motor de la extrusora. Y también alimenta la calefacción de la bojilla y recibe datos de los sensores de posición y de temperatura. Una fuente de 12 voltios alimenta eléctricamente al equipo. Tenemos también una bobina de filamento plástico, que es la materia prima que alimentará a nuestro equipo. Todo el conjunto está montado en un cubo cartesiano que sostiene la mesa de impresión, la cual se mueve en el eje Z, y un cabezal extrusor en la parte superior, el cual está montado sobre dos carros que se mueven sobre los rulemanes lineales. El cabezal extrusor se mueve en los ejes X e Y. El mismo contiene una boquilla calefaccionada a través de la cual es estrudado un delgado filamento plástico, que depositado en sucesivas capas, va a terminar conformándonos la pieza. Una vez que se ejecuta el archivo, el equipo se posiciona en el origen de coordenadas, y luego se dirige hacia una posición de descanso. Cuando el mismo llega a la temperatura de impresión, comienza a imprimir una rafia. Esta rafia o base tiene por función nivelar cualquier irregularidad que pueda tener la mesa de impresión, o cualquier error de calibración de la altura de la misma, y producir una superficie homogéneamente plana y adhesiva sobre la cual construir la pieza. Una vez realizada la rafia, el equipo comienza a imprimir la pieza capa por capa. El tiempo de impresión depende del volumen de la pieza, del espesor de las capas y de otras variables, y puede extenderse de minutos a horas según el tamaño y las variables que hayamos fijado previamente. Acá podemos ver distintas piezas realizadas con nuestro equipo. Las mismas pueden tener una resistencia mecánica de alrededor de un 90% en relación a una pieza inyectada, y una exactitud dimensional de más o menos una décima de milímetro. El espacio útil de trabajo es de 200 x 200 x 170 milímetros. La impresora RAPMAN V3-1 puede imprimir algunas de sus propias piezas, y puede ser montada y desmontada por el propio usuario sin requerir de un servicio técnico especializado. Mientras los equipos comerciales cuestan decenas de miles de dólares, usan software de código cerrado y materiales carísimos que solo son provistas por las empresas fabricantes, el RAPMAN V3-D es económico, usa materiales comunes y usa software gratuito. En razón de su muy accesible precio, de su bajísimo costo de operación y de su software libre y gratuito, la impresora 3D RAPMAN V3-1 es una excelente opción como equipo de prototipado rápido para usos didácticos, como también para la realización de prototipos de bajo costo y mediana complejidad y tamaño. Con el equipo de prototipado rápido RAPMAN V3, usted podrá materializar y verificar sus diseños en minutos y a un costo muy razonable, o bien usarlo como un equipamiento didáctico útil, versátil, entretenido y accesible.